Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar chamoy casero y para eso vamos a necesitar chabacano que hemos puesto a hidratar previamente, también se le conoce como albericoque. Vamos a necesitar ciruela pasa sin semilla, zumo de dos limones, azúcar, tajín o chile piquín como le llaman, chile en polvo para que le dé un poquito de picante y flor de jamaica que vamos a poner a remojar también para hidratarla y después vamos a batirlo, a licuarlo todo, igual la ciruela pasa y el chabacano para después mezclar. Bien, ahora ya hemos licuado la ciruela pasa, la jamaica que teníamos hidratada, ahora ya hemos licuado los chabacanos y vamos a ponérselo también y lo vamos a llevar al fuego. Vertemos todo, todo lo que hemos licuado ya antes. Ahora aquí es donde vamos a agregar los ingredientes que tenemos secos y vamos a llevar al fuego. Ponemos el chile picante, yo tengo aquí chile que es como chile guajillo que es en polvo y un poquito picante. Agregamos la tacita de azúcar. Agregamos también el tajín que es el que le va a dar el saborcito rico del chamoy. Y media tacita también. Agregamos los dos limones, el zumo de dos limones que teníamos ya exprimido. Le agregamos también una tacita de agua. Lo vamos a dejar tan espeso como a ustedes les gusta. Yo le voy a poner un poquito más de agua para que quede un poquito más ligerito. Y como conservador, yo le pongo un poquito de vinagre. Vamos a poner un chorrito de vinagre solamente, que eso va a ayudar a que se conserve nuestro chamoy casero. Y llevamos esto hasta punto de ebullición que hierva por unos 10 minutitos y después apagamos y reservamos. Ahora cuando ya esté listo, yo les voy a enseñar cómo nos ha quedado. Cuando tenemos nuestro chamoy aquí, ya que hemos agregado las cosas para que le quede una textura más buena a su chamoy, utilizamos de las mismas ciruelas pasas que molimos antes, pero las troceamos, los trozos que estén un poquito así grandecitos, pero tampoco enteras. Y se lo añadimos a nuestro chamoy para cuando te lo comas, te salgan esos tropezones de ciruela, como esos dulces mexicanos que tenemos allá, que son de los productos pola. Que te comes el chamoy y te salen esos trozos de ciruela, pues más o menos así. Lo ponemos a nuestra mezcla cuando empiece a hervir y lo dejamos ahí. Y así es como nos ha quedado nuestro chamoy casero con trocitos de ciruela y quedó muy bueno. Lo pueden poner a la fruta, a todo lo que a ustedes les guste, a las papas, a las golosinas, que como todos los mexicanos sabemos ponerle a todo. Como les digo en mi canal, soy una mexicana que vive en Canaria, en España, y lo que trato es de poder encontrar los sabores de México aquí. Con los ingredientes que tenemos aquí, algunos yo los mando a través de México, porque aquí no encuentras nada. Entonces trato de recrear los sabores de México para sentirnos un poco más cerca. Pues espero que les guste, pruébenlo, les va a encantar, háganlo y me dicen cómo les quedó. Denle like y suscríbanse para que yo pueda hacer más videos y pueda compartir con ustedes mis recetas. Bye.